Ahora mismo comienza el cese al fuego. Cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano. Aquí está, esta es la imagen del día. Dentro de tres horas terminará una guerra de 52 años en Colombia. Las órdenes de cese al fuego han sido dadas y tanto los militares como los guerrilleros dejarán de usar sus armas el uno contra el otro a la medianoche de hoy, es decir, dentro de tres horas. Mañana será un día histórico, el primero de paz en este siglo. En tres horas, en punto de las 12 de la noche, se terminará la guerra que el país ha vivido durante 52 años con la guerrilla de las FARC. El presidente Santos reiteró hoy la orden de cese al fuego que impactó o que ordenó el miércoles pasado y lo respectivo hizo el jefe de las FARC desde La Habana. Mañana mismo comienza el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Así el presidente Juan Manuel Santos ratificó hoy la orden que dio el miércoles pasado a las persas armadas de no disparar un solo tiro a las FARC como resultado de la firma del acuerdo final. A partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto, se termina así el conflicto armado con las FARC. Es así como en tres horas las fuerzas militares y las FARC dejarán de atacar y defenderse mutuamente tras una guerra que ha sostenido por 52 años a pesar del escepticismo general. Más de medio siglo de guerra nos ha dejado anestesiados, acostumbrados a que cada día murieron compatriotas, soldados, campesinos, guerrilleros por causa de esta confrontación absurda. En el mismo sentido, este domingo el máximo jefe de las FARC, Ricardo Londoño, conocido como Timochenko, ordenó desde La Habana a todos sus hombres no atacar a ningún miembro de la fuerza pública en el país. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de la FARC, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de la noche de hoy. Timochenko dijo que su compromiso de paz es real y que va a todos los estamentos de Colombia. A los soldados, a los marinos, pilotos de la Fuerza Aérea, policías y miembros de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, queremos manifestarle nuestra clara y definida vocación por la reconciliación. El último enfrentamiento entre el ejército de las FARC fue en Uribe, Meta, el pasado 8 de julio, cuando por un error de la guerrilla, al entregar unas coordenadas equivocadas, para una de las visitas técnicas de la zona de ubicación, los soldados atacaron al desconocer la presencia de la guerrilla. El comandante del ejército tuvo teleconferencia con todas sus unidades y allí les advirtió tres cosas sobre el cese al fuego y el proceso de paz. Carlos Cárdenas. Carolina, la primera es que ellos son los garantes de la aplicación de los acuerdos. La segunda, que cientos de militares saldrán de prisión. Y la tercera, que su papel en el plebiscito es absolutamente pasivo. El comandante del ejército les habló a todos sus hombres. Desde su puesto de mando y a través de radio, videoconferencia y plataformas digitales, el general Mejía les ordenó a sus tropas cumplir la orden presidencial y detener las acciones contra las FARC. Este cese al fuego bilateral, que inicia el día lunes, exige el mayor compromiso por parte de cada uno de sus hombres. Ojo con esta orden estratégica que estoy dando. El ejército nacional, los soldados de la patria, deben ser los protagonistas y garantes en el desarrollo y aplicación de estos acuerdos. El comandante también les aseguró a sus subalternos que por los acuerdos de La Habana, en los próximos meses, cientos de militares presos recobrarán la libertad. Esta justicia especial para la paz es una sombrilla que cubrirá a aquellos oficiales, suboficiales, soldados y civiles que durante el conflicto tuvieron alguna actuación que está en duda o que francamente pudo haber violado el marco legal de nuestro país. Sobre el plebiscito, el general también les hizo una advertencia a sus hombres. Nadie deberá entender que cumplir y proteger los acuerdos significa participar en el plebiscito y significa participar en política. Nadie podrá ser involucrado en la campaña del sí o del no. También les aclaró que en ninguna de las 297 páginas del acuerdo final de paz hay afirmaciones que afecten ni la moral ni la tranquilidad de los miembros del ejército. Unos mil guerrilleros se están concentrando al norte de San Vicente del Caguán. Allí tendrá lugar la conferencia política en la que los guerrilleros estudiarán los acuerdos de La Habana, ratificarán su decisión de dejar las armas y sentarán las bases de su partido político. En los llanos del Yarí, entre San Vicente del Caguán y la Macarena Meta, las FARC se preparan para lo que será la última conferencia guerrillera. Durante siete días, del 13 al 19 de agosto, las FARC definirán cómo cambiarán más de cinco décadas de guerra por la política sin armas. En esta conferencia, también en una especie de plebiscito, dirán sí o no al acuerdo que se firmó el miércoles pasado en La Habana. Carlos Antonio Lozada y Mauricio, conocido como el médico, ambos del secretariado son los responsables del evento, que contará con 300 delegados, entre ellos 31 miembros del Estado Mayor. Y como máxima instancia de dirección, debe ser el mecanismo que autorice, que faculte al secretariado nacional para la firma del acuerdo final. Darle nuestra aprobación, o sea, la masa guerrillera, la guerrillera en su conjunto, representado por unos delegados, allí van a decidir si sí o no estamos de acuerdo con lo alcanzado en La Habana. El hermetismo de las conferencias guerrilleras siempre fue una regla desde 1965, cuando se llevó a cabo la primera en Marquetalia. Pero en esta oportunidad habrá prensa nacional e internacional y observadores extranjeros invitados por las FARC. El movimiento político que nosotros aspiramos a lanzar en los próximos meses, también debe trazar los lineamientos de lo que será el programa político, la plataforma que nosotros lanzaremos a consideración del pueblo colombiano. Entonces ya es la lucha política, legal, entonces necesitamos reunirnos porque ya va a ser un cambio bastante amplio, muchas cosas que van a cambiar de lo militar a lo político. De otro lado, centenares de guerrilleros del bloque Magdalena Medio empezaron la marcha, unos para llegar hasta la conferencia en el Yarí y otros hasta la vereda del Carrizal entre Remedios y Segovia, Antioquia, donde los guerrilleros empezarán a adaptarse a su nuevo estilo de vida en las zonas. Gracias.